Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBloTK Llega mi momento favorito cada vez que sale una nueva colección que es analizar color por color todas las cartas de este nuevo set Y bueno, sin más dilación, vamos directamente al grano porque estos vídeos suelen salir bastante larguitos Vamos a comenzar con el color blanco, voy a omitir todo lo que sea limitado porque en cuanto a limitado Ya he hecho un par de guías sobre cómo jugar mazo cerrado y próximamente haré una guía sobre cómo jugar draft Entonces ya hablaremos de la calidad de las cartas en limitado Así que voy a intentar omitir cualquier diferencia al limitado Y voy a hablar únicamente, únicamente, exclusivamente de la calidad de la carta, la utilidad que tiene de cara al formato construido Y estándar en particular que es el formato rey dentro de Magic Arena Aunque en breve tenemos que empezar a preocuparnos por el formato Historic y si esas cartas pueden ser jugadas en Historic Pues eso para el futuro porque en el momento Historic es un formato en pañales, casi no hay cartas de esa colección O sea, no hay casi, digamos, diferencia con el estándar que teníamos hasta hace unos días Entonces es un poco tontería hablar de Historic a estas alturas sin saber muy bien el metajuego todavía Así que me centraré fundamentalmente en estándar Y comenzamos con Caballero Venerable Un León de la Sabana por uno blanco es un 2-1 Con un extra que cuando muere por un contador más uno más uno un caballero Y ya se está viendo muchísimo esta carta Todos los mazos de caballeros que lleven con los blancos Que son la mayoría, aunque también en la versión roja-negra Están llevando cuatro copias de Caballero Venerable Siempre en el estándar hay alguna criatura de este estilo tipo León de la Sabana Ya me entendéis por uno blanco un 2-1 Y bueno, desde luego en Caballeros es de una calidad excelente E incluso en barajas agresivas con blanco puede llegar a entrar Así que, cartaza Siguiente carta, Flankear Flankear hace una cantidad de daño a la criatura atacante o bloqueador objetivo Igual a la cantidad de criaturas que controlas Este tipo de cartas no son buenas para construido Bueno, a ver, es común Si la queréis para algún mazo, budget o bajo presupuesto O para ir comenzando a jugar Puede medio valer Pero es que no pasa el corte de construido Muy flojita Seguimos Hada Matriarca Otra carta que para construido pues tampoco pasa el corte Es cierto que tiene modo aventura Que la puedes jugar primero como aventura Se exilia Y luego la puedes jugar como criatura Pero por uno blanco un 1-1 vuela Hombre, a ver Perdón, sigo malísimo Si veis que estoy malísimo Se me ven los ojos y todo este hecho polvo Pero no podía fallar con estos vídeos Quizás la Azorius Flyers ¿Vale? La Azorius Devoradoras O una White Winnie Devoradoras Podría encajar esta carta Tampoco es tan imposible ¿Vale? O sea, he dicho Ah, es la típica carta que no pasa el corte de construido Pero siempre hay salvedades ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Empezamos bien el vídeo? Vale Pues a reiniciar Bueno, pues el Hada De la cual estábamos hablando Ya digo En un principio es la típica carta Que no pasa el corte de construido Porque su habilidad de topar De dar más 2-1 No es muy relevante Y por 1-1-1 Bueno, pues tampoco mucho ¿No? Pero es cierto Es cierto que tenemos La baraja de Azorius Voladoras O incluso Monoblanca De Voladoras En la cual podría entrar No os preocupéis Que está todo contrario Pongo aquí el Trono del Dream de nuevo Ya que me han chafado El color blanco Únicamente Y pum Aquí estábamos Hada Matriarca Bueno, Hada Matriarca Entonces No es una buena carta Para estándar Pero puede encajar En la baraja de Voladoras Mata Gigantes Yo creo que esta carta Para banquillos puede valer ¿Vale? O sea Es otra aventura La parte de aventura Es un instantáneo Que por 3 destruye Una criatura de fuerza 4 o más Y por 1 blanco Luego la juegas como criatura Y pagando 2 gira Una criatura de objetivo Entonces Contra mazos De criaturas grandes La veo jugable La veo jugable De banquillo E incluso Podría hacerse un hueco De base Si hay una White Winnie agresiva Que aún no lo sabemos Es muy pronto para saberlo En una White Winnie agresiva Pues podríamos Quieres llevar esta criatura Perfectamente de base Y algunas barajas Incluso de control Puede que quieran llevarla De banquillo Porque contra mazos De criaturas grandes Está bastante bien Bastante eficiente En todo lo que sea 2 por 1 Es bastante interesante ¿No? Princesa querida Por 1 blanco 1-1 Con vínculo vital Y que no puede ser bloqueada Porque tú eres con fuerza 3 o más No creo que esto tenga Ningún tipo de sentido En construido Ni siquiera En una White Winnie De criaturas pequeñas Tendría sentido Esta carta Yo no creo que esto Se vaya a jugar No creo que sea una buena Carta para estándar Así que no os preocupéis Por ella Sin embargo Las dos anteriores Mata gigantes La veo bastante jugable Y Hada matriarca En algún mazo Podría llegar a entrar ¿Vale? Un poco por recapitular Lo que hayamos dicho hasta ahora Rectitud Por 1 blanco La criatura bloqueadora Ojo Tiene que estar bloqueando Gana más 7 Más 7 Hasta el final turno Esta carta es absolutamente Inútil En construido En construido Hay muy poquitas fases de combate Y no quieres No quieres jugártela A Uy A ver si bloqueo A ver si no me matan La criatura en respuesta Y darle más 7 Más 7 Un bloqueado Un bloqueo Nada Este tipo de cartas En construido Son un 0 De hecho No iba a hablar de limitado En este video Lo sabéis Pero incluso en limitado Me parece bastante floja Silencio En sordecedor Por 1 blanco Ningún jugador Puede lanzar más de un hechizo Que no sea de criatura Cada turno Cartaza de banquillo De base No tiene sentido jugar esto Bueno A lo mejor Surge algún mazo De cerrojo Que impide a los jugadores Jugar cosas Bueno Pero no En general Silencio En sordecedor Es una buena carta Pero para banquillos Contra mazos de combo Que juegan varios hechizos En un mismo turno Una carta bastante interesante Armadura brillante Absolutamente Injugable Enconstruido Enconstruido Tú quieres matar al rival Lo antes posible Y esto da más 0 Más 2 O sea Es decir Te ves ahí de ese más 2 Más 0 Y dices Pues bueno Vale Pero si fuese algo agresivo Nada más para caballeros Es un equipo diseñado Para caballeros No tiene sentido Esta carta es un 0 Enconstruido Atrapada en la torre Esta carta no es Injugable Enconstruido De hecho Alguna vez Hemos visto Surgir Algún hechizo Tipo pacifismo No es injugable Como digo Lo que pasa es que Actualmente Yo creo que hay Un surtido De removal tan amplio Y tan bueno Que atrapada en la torre No se va a jugar Pero no es tan malísima Vale En alguna ocasión Hemos visto cartas De este estilo Jugarse en estándar Caballero encomiable Sin duda Una de las mejores cartas De la colección Y es una de las cartas Que hace que Los mazos de caballeros Con blanco Sean realmente Muy poderosos Recuerda mucho A la heroína Del distrito 1 Que hace algo parecido Pone tokens 1-1 Cada vez que juegas Un hechizo multicolor Y esta es Cada vez que juegas Un caballero Los mazos de caballeros Están muy fuertes Y es gracias en parte A caballero encomiable Que les da esa Esa ventaja bestial Sobre la mesa Bien Seguimos Caballero joven Por 2-1-2-1 Daña primero Nada Este tipo de cartas En construido Son insuficientes O sea Es decir Es caballero Eso es una ventaja Y las stats Bueno Al menos cumplen Cuesta 2 pegados Pero hay muchísimos caballeros Mejores que esto O sea Sería muy raro Que esto lo quisiéramos Jugar en algún mazo Por muy caballero que sea Vale Ni una Guadgui Ni querría jugarlo Hay cosas mejores Por 2-2-2-2-2 Emisaria del silencio Otra de las mejores cartas De la colección Pero hasta ahora Muchas de las buenas cartas De la presión Que hemos comentado Son fundamentalmente Para banquillos Y esta es para banquillo A ver Se puede jugar de base A lo mejor Si el formato lo requiere Si surgen muchos mazos Con habilidades de entrar en juego De muchas criaturas Pues puede que la emisaria del silencio Se haga un hueco Incluso de base Ya digo Pero en un principio Es una carta Para banquillo Es muy eficiente Por 2-1-2-1 Por 2-1-1-2 Vuela vínculo vital Tiene estadísticas Bastante curiosas Y luego además Le acompaña una habilidad Que ya digo Que es muy buena Así que la carta en sí Es muy buena Pero para banquillos Escudero Llama Argentea Lo mismo que os dije Del caballero joven Este ni siquiera es caballero Es una carta Que sí Que tiene aventura Por tanto Puedes jugarla dos veces Primero como instant Y luego como criatura Hace dos cositas Pero es que el instant Cuesta 3 Es un poco costoso Y luego tienes Por 2-1-2-1 Esta carta han construido O sea hay criaturas Mucho mejores Que esta para construido No pasa el corte Para mi gusto Féretro de cristal En cambio esta sí Esta es una de las mejores Cartas de la colección A lo tonto Por 2 de maná Tienes un artefacto Que cuando entra en juego Exilia una criatura De coste 3 o menos Mientras esto esté en juego Así que un removal Muy barato Muy eficiente Y es artefacto Lo cual puede generar Sinergias Con otras cartas Así que una carta Muy interesante Muy buena De las mejores De la colección Ya digo Pastor del rebaño Lo mismo de siempre Si Tiene aventura Por tanto Digamos que es un hechizo Que puedes jugar En dos ocasiones De maneras distintas Primero como aventura Instantáneo Regresas un permanente Que controlas A tu mano Y luego por 2 Es un 3-1 Pero yo creo que O sea No Salvo Es que en ningún caso Veo que esto Puede ser jugable Ni aunque fuese un caballero En el mazo de caballeros Se haría un hueco Porque solamente aguanta Uno Es muy fácil de matar Muy fácil de bloquear Y la habilidad que tiene Digamos La parte de aventura Instantáneo Por un blanco No es que sea muy interesante Príncipe Encantador Esta carta es bastante interesante Por 2 es un 2-2 No es caballero Y cuando entras en el juego Eliges Una de las 3 siguientes cosas O bien adivinas 2 O bien ganas 3 vidas O bien exilias otra criatura Y la devuelves al juego A ver Esta criatura Ahora mismo No tiene un hueco concreto Pero si surgiese un mazo En el cual tus criaturas Tienen habilidades De entrar en juego ¿Vale? Sería muy interesante Esta carta Porque las saca Las vuelve a meter Vuelve a disparar Sus habilidades Etcétera Por ejemplo Con los mazos de elementales A ver No vas a llevar esto En un mazo de elementales Pero por un ejemplo Hay muchos elementales Que tienen habilidades De entrar en juego Pues con esto Digamos que Provocarías que se disfarsen Sus habilidades Y luego Lo de ganar 3 vidas O lo de adivinar 2 Pues está bien Sin embargo Yo creo que esta criatura Al final No se va a jugar No la ves suficientemente Buena al príncipe encantador O sea Como que Todas las habilidades Que tiene son Ix Como que le falta algo Sí Por 2 1-2-2 Pero ¿Qué tipo de mazo Quiere un Por 2-1-2-2 Que o ganas 3 vidas O adivinas 2 No la ves suficientemente En ningún mazo concreto Es lo que quiero decir Ni para control Ni para agro Y quizás la tercera habilidad Sí En un mazo Que tuviese muchas habilidades De entrar en juego Pero vamos Yo vaticino Que esto al final No se acabará jugando No va a encontrar su hueco Tiene pinta Todo lo que reluce Por 2-1 Encantamiento Que la criatura encantada Gana más 1-1 Por cada artefacto O encantamiento Que controles Me recuerda mucho A una carta de Uff ¿Cómo se llamaba? De viento ligero Que daba más 1-1 A una criatura Por cada llanura Que controlabas Y costaba 3 Entonces Daba más 3-3 Más 4-4 Más 5-5 Esto puede ser algo parecido Es un Es una obra que puede dar Mucho ataque A ver Si vese criaturas Con Antimaleficio En estándard Y se montase un mazo Agresivo con ellas Pues puede que Todo lo que reluce Pudiese llegar a ver el juego Pero vamos Yo creo que en principio No Porque el problema Que tienen siempre Las auras Que te pueden hacer 2x1 Si te matan la criatura En respuesta De la manera que sea Pierdes 2 cartas En lugar de una Entonces No suelen ser cartas Buenas ni jugables Aunque esta Me llama la atención Porque creo que puede dar Muchos stats Muchas estadísticas Por muy poco maná Pero vamos Ahora si no creo que pase el corte Zorro aleteante Por 2-1-2-2 Que gana Volar Si controlas un artefacto O un encantamiento No es injugable Este bicho Una white winner Lo podría querer jugar Bueno Por 2-1-2-2 Vuela Claro Necesitas que sea una baraja Que consiga Que el zorro Vuele siempre O una baraja De voladoras Con artefactos Encantamientos Pero vamos Aún así Hay cosas mejores En el fondo Aunque he abierto Yo aquí un poquito La posibilidad Realmente no hay posibilidad De que esto se jode Porque criaturas Que no tienen Esos requisitos Ni nada El tipo de criatura Tampoco acompaña Zorro Pues vale Aliarse por el trono Por 3 Creas 2 fichas Humana Bueno 2 fichas 2 tokens 1-1 Vamos Básicamente A velocidad instantánea Y si has pagado 3 blancos Pues ganas una vida Por cada uno de ellos Creo que dar el arma Es mejor que esto Cuesta 2 Y pone 2 tokens 1-1 También No tiene la parte De ganar vidas Pero Realmente ganar vidas En general No suele ser Importante ni necesario Si yo tengo una White Winnie Por ejemplo En un mazo de White Winnie Prefiero dar el arma A esto Contra el 99% De los emparajamientos Porque cuesta un van a menos Y quizás contra Barajas monorrojas Pues si Lo de ganar vidas Puede estar bien Pero ahí se acabó Así que no creo que esta carta Se vaya a jugar Y menos aún Teniendo el darle el arma En el formato Aunque nunca se sabe A lo mejor me equivoco Y luego si se juega Precisamente por lo de ganar vidas Yo creo que no Alumbra sendas Misterioso por 3 Es un 2-2 Vuela Que cada criatura que controlas Que tenga aventura Entra al campo de batalla Con un contador Más uno Más uno Sobre ella O sea Él por sí mismo Es un 2-2 por 3 Y luego si juegas A alguna criatura Con una aventura Esa criatura va a entrar Con un contador Más uno Más uno Ni para el mazo de aventuras Yo creo que Que está bien Que les Que Pero O sea Está bien la idea De poner contadores Más uno Más uno Sobre tus criaturas Que vas jugando después Pero no justifica Tener que gastar 3 de maná En un 2-2 Vuela y ya está O sea Esta carta no se va a jugar Ni en el mazo de aventuras El mazo de aventuras Supongo que Tiene otras opciones Más poderosas Que estas Ya las seguimos comentando Según vayamos avanzando Estos vídeos Caballero de la fortaleza Es un caballero Pero por 3 Un 3-2 en estándar En construido Nah Para el limitado es relleno De hecho para el limitado Ni siquiera es una locura Para construido menos todavía Contendiente Aclamada Es Otra de las mejores cartas De la colección Aunque es cierto Que esta está muy Dirigida al mazo de caballeros Fuera del mazo de caballeros No tiene sentido realmente Por 3 Un 3-3 Buenas stats Y cuando entra al juego Si controlas otro caballero Miras las 5 cartas Del top de tu biblioteca Y pones entre ellas O un caballero O un aura O un artefacto Legendario O un equipo En tu mano Es buenísima O sea La pudimos jugar el otro día En el acceso anticipado Y la he jugado un poquitito En mazos de caballeros Estos días Y Y es de las mejores cartas Del mazo de caballeros En serio Si porque por 3 Es un 2-1 Es que por 3 Es un 3-3 Vale Estupendo Buenas stats Está bien Pero es que además Te da otra carta O sea Eliges de entre 5 La que necesites Y además el mazo Lleva de todo El mazo de caballeros Lleva caballeros Lógicamente Lleva equipos Lleva artefactos legendarios Bueno O sea que Bueno Me refiero a equipos Porque el artefacto legendario Que lleva son equipos Bueno Pero vamos Te puedes buscar un poco Respuestas variadas Estratega Del valle de Arden Esta carta Yo creo que Está bien Pero que no llega a pasar El corte de estándar De construido Está bien lo de poder girar Criaturas a velocidad instant Y luego juegas tu 2-3 Vuela por 3 Pero el problema Es que la competencia Es muy grande En los mazos De voladoras Entonces Yo creo que es insuficiente Muchas veces Lo de girar dos criaturas Contra control No vale para nada Por ejemplo Y luego que contra control Juegas una criatura Que es 2-3 Vuela por 3 Sin más cosas Pues Por eso esta carta En construido No se va a jugar Felices para siempre Dice que cuando entra Al campo de batalla Cada jugador gana 5 vidas Y roba una carta Esta carta No tengo yo muy claro Vale Cada jugador Tanto tú como el oponente Ganáis 5 vidas Y robáis una carta Y al comienzo De tu turno De tu mantenimiento Si hay 5 colores Entre los permanentes controladas Hay 6 o más tipos de cartas Entre los permanentes controladas Y o las cartas En tu cementerio Y tu total de vidas Es mayor O igual que tu total de vidas inicial Entonces Ganas el juego No se Yo esto lo veo injugable Injugable hasta que De repente Alguien loco Se saque un mazo Que tiene precisamente Todas esas condiciones Y te puede ganar En el cuarto turno Que lo dudo mucho Pero imposible no es A ver exactamente Que es lo que pide 6 o más tipos de cartas Entre los permanentes controladas Es que es casi imposible Lo de los 6 o más tipos Entre los tipos de permanentes Que controlas Ah Y o las cartas En tu cementerio Aún así Muy difícil Ni autodequeándote Ni nada Lo veo prácticamente imposible Ya digo Salvo que surgiese un mazo De combo súper loco Esta carta la veo injugable Grifo del balu Bueno a ver ojo Voy a corregir Solamente la parte De ganar 5 vidas Y robar carta No está mal Contra mazos muy agresivos Por 3 Ganas 5 vidas Robas carta También se lo das al oponente Pero bueno En el fondo Lo que tú quieres Siendo control Es robar una carta Ganar 5 vidas Ganar un poquito de tiempo Y luego al final A largo plazo Ya recuperarás Recuperarás esa carta Que le has regalado Esas 5 vidas Que le has regalado Te dan igual Entonces No es culpa mía Mi conexión va perfectamente Es culpa de Magic Arena Bueno Ya veis Entonces Hasta este momento ¿Qué cartas blancas Hemos visto así Buenas? Pues sobre todo Cartas relacionadas Con el tema De los caballeros Venga Volvemos a lo mismo de antes Selecciono el color blanco Únicamente Selecciono el trono del Drain Obtenía Si sin obtener Tengo todas Prácticamente Mira pues Aquí nos habíamos quedado Perfecto Grifo del baluarte Por 3 Es un 2-2 buena Que cuando ataca Otra criatura Ganaría volar Hasta el final del turno Esta carta no es jugable En construido Es una típica carta En limitado Que sale en muchas colecciones Parecida Y siempre es buena En limitado Pero en construido No hace nada Ah bueno Solamente es a caballeros ¿Vale? Le da volar a un caballero Peor todavía Aunque en construido Si tú te haces un mazo De caballeros No quieres llevar un grifo ¿Vale? O sea es que no tendría sentido En construido Linden La reina firme Por 3 Un 3-3 Vigilancia Bueno las estadísticas No están mal Y la habilidad Es que siempre Con actura blanca Que controlas ataque Ganas una vida Está bien en cuanto a stats La habilidad puede estar bien Contra ciertos mazos Pero esta carta No se va a jugar Porque tú quieres cosas Con más 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 impacto ¿No? Digamos Quizás Ya digo Banquillo Contra una mono red Te la quieres meter Y tal Esta carta En una white winnie ¿Vale? Pero es un oblo humano Es que ni siquiera es caballero Así que Nada Lo veo imposible Esta carta No creo que se vaya realmente A jugar ¿No? Mazo del valiente Mira no tengo ni una sola copia De esta carta Es de las poquitas De las cuales no tengo ni una sola copia Pero bueno Tengo comodines Para poder hacérmela Si hace falta Mazo del valiente Por tres La criatura equipada Obtiene más uno más uno Por cada contador de carga Sobre la maza Y vigilancia ¿Vale? ¿Cómo le ponemos contadores Más uno más uno? Claro Porque entras sin ellos Siempre que una criatura Entra en el campo de patria Bajo tu control Pon un contador de carga Sobre la maza valiente O sea Por tres Equipar tres Básicamente Hace nada ¿Vale? Tienes que jugar a posteriori Criaturas Para que esto vaya dando Más uno más uno cada vez Esta carta es injugable Enconstruido Es demasiado lenta Así que no me importa No tener ni una sola copia De ella Es demasiado lenta O sea No es jugable Enconstruido Salvo que se invente un combo Que juegas infinitas criaturas Y entonces claro Le pones infinito Jotar más uno más uno Atacas y ganas ¿No? Pero vamos Eso es soñar Provisiones fortalecedoras Más uno Más cero más uno A tus criaturas Encantamiento En cuanto en el juego Creas una comida Esta carta es malísima Es injugable Enconstruido Y ya casi está Inlimitado Por cuatro Un tres Dos Vuela Protección contra blanco Y las criaturas Tienen que pagar Uno para atacarte O activa un planeswalker Tuyo Este bicho A ver Enconstruido No pasa el corte Pero de banquillo Si de banquillo Destroza las white winnies O sea De banquillo Si al final hay white winnies Barajas monoblancas O algo por el estilo Yo metería Vamos esto seguro De banquillo Contra ellas Ya veremos si hay White winnies De momento Parece que no Parece que todas van a ser bicolores Las barajas con blanco agresivas Ya sea con azul O con rojo Ya sea con azul de voladoras O con rojo de caballeros Así que no creo que se vaya a jugar Pero si hubiese una white winnie buena en estándar Este bicho las frena en seco Se jugaría de banquillo contra ellas Beso de amor verdadero Por cuatro Un instantáneo Que exilia artefacto Encantamiento objetivo Y robas carta Creo que no se va a jugar Ni aunque haya muchos artefactos O encantamientos En el formato A pesar de la ventaja De exiliar el permanente El artefacto Encantamiento Y robar carta Creo que es mejor tirar un desencantar Que cuesta dos En lugar de cuatro Es que el coste es demasiado alto Así que yo creo que esta carta Ni de base Ni de banquillo Se va a jugar Paradín del Valle de Arden Por cuatro Es un 2-5 Que si has pagado tres blancos En su coste Pues entra con un contador Esta carta no es jugable En construido Aunque sea caballero Sigue sin ser jugable Esperamos mucho más De una carta de coste cuatro En construido Ritual ya margentia Conjuro por cuatro Pones un contador Más uno Sobre cada criatura Que controlas Y si se usan Tres manos blancos O más Las criaturas que controlas Ganan habilidad y vigilancia Hasta final de turno Esta carta es injugable En construido Y de hecho Es que tenemos otra carta Y mil veces mejor que esta Que era De la laaltad de Ravnica Puede ser Y no me acuerdo del nombre Y mira que la jugo Muchísimo La White Bunny Que cuesta tres Es instant Hace lo mismo que esta Por un contador Más uno Más uno Sobre cada una De las criaturas que controlas Por un van a menos Y siendo instantáneo O sea solo por eso Ya es mil veces mejor Y además si la juegas En tu turno Les da indestructible Y vigilancia a tus criaturas O sea le da mil vueltas A esto Esto es malísimo Esto no se va a jugar Injugable Vaca vendida Por cuatro Un tres tres Que crea una ficha de comida Malísima Injugable Inconstruido Grifo apreciado Por cinco Un tres cuatro Vuela Pues mal Cero Cero porque Enconstruido tú esperas Que las cartas de coste cinco Hagan más cosas Que poner un tres cuatro Vuela ¿no? Vale Ken Riz El rey regresado No salen los sobres Por eso no tengo ninguna copia Todavía de él Espero que no se juegue Porque es mítica Es la Vaya Box promo O sea es decir Es la carta que te regalan Al comprar una caja entera Del trono del Drain De treinta y seis sobres En la vida real O En Magic Arena Cuarenta y cinco sobres de golpe Te dan esta carta gratis Y espero que no se juegue Es que no es tan mala Me da miedo Porque es mítica Me va a costar los comodines Por cinco es un cinco cinco ¿Vale? Y tiene cinco habilidades Una de cada color Rojo, verde, blanco, azul y negro La roja Por un mana rojo Da arrollar y prisa A todas tus criaturas La verde Pone contadores más uno más uno Sobre el criaturo es objetivo La blanca por tres Y cada una cuesta uno más Por cierto Que no lo he dicho La blanca Gana cinco vidas Un jugador objetivo La azul Roba una carta Bueno el jugador objetivo Roba una carta Mejor dicho Y la cinco Hace un reanimate Tiene una criatura De una criatura Bajo el control De su propietario ¿Vale? De un cementerio Este texto Vale De un cementerio cualquiera O sea Puedo reanimar Es que es un poco raro ese texto Puedes reanimar Una criatura del cementerio Del oponente Y se la pones a él No sé muy bien Que utilidad podría tener eso Pero puedes Por poder puedes Vale Esto es lo típico Que dicen No esto es para Commander Para Brawl ¿No? Porque la identidad De color De esta criatura legendaria Es todos los colores ¿Vale? Es blanco Rojo Verde Azul Negro En cuanto a la identidad O sea La carta no La carta es blanca Pero lo que se conoce Como identidad Que es la carta Y las habilidades que tiene Son de los cinco colores Y en Brawl Eso permite que tu mazo Tenga los cinco colores ¿Vale? Entonces A lo mejor esta carta Para Brawl Pues puede que sea jugable Y necesitarías una copia Porque como en Brawl Solamente se puede llevar Una copia de cada Venga Pues para estándar Esto No lo veo malo del todo O sea Pero No creo que se vaya a jugar Porque por coste cinco Creo que hay cosas mejores Creo que quieres un impacto Más grande Y además que el mazo Que querría llevar esto No querría gastar cinco De mana en un cinco cinco Entonces Ya digo Para Brawl Sí Para estándar No Si Arlin La garra del león Por cinco Es un cuatro cuatro Daña primero Es caballero ¿Vale? Este al menos Sí que es caballero Y Siempre que ataque Las otras criaturas que controlas Ganan más uno más uno Hasta el final del turno No es una carta jugable Inconstruida Construido Lo mismo que os decía antes Por cinco Un cuatro cuatro Daña primero Nada Espera Es más Y además el mazo Que lo querría Que es un mazo agresivo White Winnie De caballeros O similares Tiene cosas mucho más baratas Con un impacto más fuerte En la partida desde el principio Unicornio solitario Por cinco Un tres tres Vigilancia Que puedes jugar Como aventura A velocidad de conjuro Y pones un token Dos dos Vigilancia Es un dos por uno Pero cuesta Ocho de mana Poner un tres tres Y un dos dos Demasiado lento para construir Así que esta carta No se va No se va a jugar Es cierto que el token Que pones de caballero Pero pagar tres Para poner un caballero Dos dos Aunque luego pongas por cinco Un tres tres Vigilancia No es suficiente Arconte Armonioso Ojo que es mítica Por seis Es un cuatro cinco Estadísticas Estadísticas un poco Reguleras Para ser un coste seis Pero Dice El resto de criaturas Son tres tres Tanto las del oponente Como las tuyas Fuesen lo que fuesen Son tres tres Si eran ceros unos O doce doce Son tres tres ¿Vale? Y cuando entras al campo de batalla Creas dos fichas Uno uno Es decir Que cuando juegas Al arcón Armonioso Lo que estás poniendo Mientras esté en juego Él Son dos tres treses No está mal en cuanto a tal Pero luego es la típica carta Que no encuentra un hueco concreto No creo que se vaya a jugar Pero tampoco parece tan mala Si hay algún mazo así De fichas De tokens A lo mejor Querrían llevar una copia O dos de esto Pero vamos No lo creo La verdad es que esta es la típica Al final no creo que vea juego La verdad El círculo de la lealtad Los mazos de caballeros Llevan uno O dos copias Una o dos copias Del círculo de la lealtad Es un artefacto legendario Esta es justo a la que me refería Hace un rato Que decía Si, si El caballero este que busca Artefactos legendarios O equipos El mazo lleva artefactos legendarios Y equipos ¿Vale? Este es el artefacto legendario Al que me refería Por seis Te cuesta uno menos Lanzar este hechizo Por cada caballero que controlas O sea Pokámonos en el mejor de los casos Puedes llegar a jugarlo Por dos manás ¿Vale? Por dos manás Le da más uno Más uno a todas tus criaturas Y siempre que lanzas Un hechizo legendario Pones un token 2-2 De caballero En juego Con vigilancia Y además Puedes pagar cuatro Y girarlo Y pone un caballero 2-2 con vigilancia Entonces bueno Sí, las barajas de caballeros Es una buena carta Esta O sea Se ve que tiene potencial Pero solo para el mazo de caballeros No quieres pagar seis Por este hechizo Pero si puedes pagar Tres o cuatro por él Tres sería la cifra Es bastante bueno ¿No? Es jugable Entonces llevan una copia de esto Se va a ver en los mazos de caballeros Y es una carta Ya digo Jugable No una maravilla Pero es jugable En el mazo adecuado Siguiente carta Escuadrón a la Argentina No tengo ninguna copia De esta carta Y no sé si es porque Es de los Planeswalker decks O de los O de los O de lo que sea ¿No? De los Brawl decks O de lo que sea A ver Por seis de mana Es un caballero Buena vigilancia 0-0 Pero dice Que su resistencia Y fuerza Son iguales a la cantidad De criptores que controlas O sea que Si lo juegas a mesa vacía Es un 1-1 por seis Buena vigilancia Y luego Siempre que ataque Crea una cantidad de fichas De criptura de caballero 2-2 Con vigilancia Igual a la cantidad De oponentes que tienes ¿Vale? Es una carta de Brawl De los Brawl decks Porque en Brawl Hay varios oponentes Por cierto Dijeron hace poco Que no están trabajando En partidas Multijugador Dentro de Magic Arena O sea dos contra dos O cosas por el estilo Pero que tampoco Lo tienen descartado Y que está sobre la mesa Que lo están planteando Como una opción Así que son buenas noticias Quizás algún día Esta carta tiene algún sentido El texto Quiero decir Número de oponentes Que tienes Cuando en Magic Arena Solo puedes tener Un oponente A día de hoy ¿No? Pero bueno Entonces es una carta Para Brawl obviamente Y yo creo que incluso Para Brawl Es mala y lenta Para estándar es injugable Y para Brawl Ya digo Un poquito lenta Vale Una de las cartas Más llamativas de la colección De la cual aún no tengo Ninguna copia Porque es mítica Qué mala suerte Es el gigante Ataviado de reino De momento no lo he visto Jugar en ningún bazo Pero es cuestión de tiempo Que se haga hueco ¿Vale? Porque es una ira de dios Tiene un efecto ira de dios Es un 2x1 Por 7 O 7x7 vigilancia Pero lo puedes jugar Como aventura Pagando 5 a velocidad de conjuro Y destruye todas las criaturas Que no sean gigante No sé cuántos gigantes Hay en la colección Pero hay muy poquitos Si hubiese muchos gigantes Se pudiese hacer un mazo De gigantes Como se pudo hacer En su día En el bloque de En la colección Bueno Sí en el bloque En el bloque de Lordwin En Lordwin había muchos gigantes Por ejemplo Pues este hechizo Habría sido brutal Claro en ese mazo Porque matas las criaturas De rival Y no las tuyas Pero a día de hoy Yo creo que Hay muchos buenos Removal Con efecto tipo ira de dios Pero vamos Es cuestión de tiempo Que esto se acabe jugando Ya digo Si en la siguiente colección Sacan unos poquitos gigantes Preparaos Vamos O sea de momento No se va a jugar Porque hay mejores Removal yo creo Pero tiene potencial Rastreabrillos Por 3 1-1-1 Buena vigilancia Que gana Más uno Más uno Si tienes un artefacto Y más uno Más uno Si tienes un encantamiento O sea en el mejor de los casos Es por 3 Un 3-3 Buena vigilancia Es hada Si tuviese algún tipo De criatura más relevante Porque mazo de hadas No va a haber de momento Yo creo Salvo que hubiese mazo de hadas Esto es injugable Yo creo No es mala del todo Porque tiene buenas stats Pero además exige Tener artefacto Y encantamiento en juego Lo cual Va a hacer que sea Incluso mala No es buena Ay me he colado Si iba a decir Que es un antiguo Hablar de las cartas blancas Ya me he puesto a hablar De la dorada Me he colado Y me he puesto a hablar De una dorada Nada No he dicho nada No quería decir nada Es que he ido muy rápido ¿No? He ido muy rápido He ido un poquito rápido Porque en las últimas ocasiones Cuando hice este análisis De por ejemplo De M20 O de la guerra de la chispa Los vídeos se alargaron demasiado De una hora todos Una hora o más Entonces he dicho Voy a intentar hacerlo rápido Por eso omito cualquier referencia Al limitado Para no perder mucho tiempo con ello Y hablamos únicamente De este primer color En menos minutos Y yo creo que ha quedado Ha quedado guay Ha quedado compacto Que no sea demasiado largo Aunque luego subo vídeos una hora Y todo el mundo empieza a dar palmas Y dice Genial Una hora Una hora de droga Que bien ¿No? O sea parece que os encanta Que os encanta verme O oírme hablar Durante una hora Bueno en cualquier caso Hemos empezado con el color blanco Mañana nos va a tocar el color azul Estad muy atentos Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego